Hola amigos, bienvenidos a Mod Vespoch, yo soy Atenas. Este tutorial se lo he dedicado a las personas que me han preguntado sobre mis etiquetas. Querían saber dónde las compré y cómo le hice para coser las etiquetas a mi trabajo de crochet. Así que aquí les va. ¿Cómo le hice para coser las etiquetas a mi trabajo de crochet? Un mes en llegarme, ya que venían desde China. Están padrísimos y los uso para muchos de mis proyectos y parece para las personas que me han preguntado sobre mis botones. Ahora, las etiquetas, que es el tema de hoy. Estas etiquetas las compré en un sitio que se llama Dutch Label Shop. Es un sitio en los Estados Unidos y como ven están hechas de tela, que son puras hebritas chiquitas. Están cosidas, están bien bellas, bien versátiles. Las puedes lavar y no son nada caras. Entonces compré un paquete, se me hace que compré un paquete de 50, pero tienen el paquete más barato es de 30 etiquetas por 17 dólares. Y ahora estas se las coso a mi trabajo con un hilo que compré un hilo que más o menos le da al color de la etiqueta. Y no más uso una aguja regular, una chiquita para coser. Así que típicamente ven que uso una aguja lanera, pero para esto uso una aguja normal. Así que hoy les voy a enseñar tres maneras diferentes de coser la etiqueta a su trabajo. Esta cobijita, no sé si ya vieron el tutorial o si lo voy a subir la próxima semana. No me acuerdo cómo lo planeé, pero necesito una etiqueta para esta cobija que va a ser un regalo. Así que tengo dos métodos que voy a usar para esta cobija. No más que no me he decidido cuál quiero. Así que los voy a calar los dos y luego ya aprovecho y les enseño cómo los pongo. Y luego ya les enseño un tercer método. Pero para comenzar vamos a sacar nuestra etiquetita y vamos a jugar un poquito con la locación. Entonces tengo que mover un poquito la etiqueta. A ver dónde me gusta más. Típicamente cuando se la coso a una cobija me gusta más abajito. Así que sí, se me hace que aquí es donde le voy a poner la etiqueta. Así que para este primer método, aquí les enseño un trabajo que ya tengo hecho. Y este es un mameluco que hice para bebé. El tutorial lo voy a subir después, así que ahí búsquenlo. Pero aquí está la etiqueta. Y como ven, nomás le cosí las esquinitas. Hice un lado de cada esquina. Están las cuatro esquinitas. Pero si se fijan, yo doblé la etiqueta. Entonces aquí está el doblez. Aquí se ve la parte de adentro. Y ya nomás le di unos puntitos. Estas etiquetas no te conviene cortarlas porque se hacen muy peluditas. Como están hechas de britas y de tela. Pero bueno, aquí miren, les acomodo la etiqueta como está normalmente. Y ya nomás le doblo las orillitas. Así y se las coso. Entonces esto lo hago con todas mis etiquetas. Con el punto hay que tener mucho cuidado a nomás coser la parte de arriba del punto de crochet. Porque si voltean su trabajo, como ven, no se nota ni uno de los hilos, ni parece que tiene etiqueta. Entonces así es como me gusta adherir las etiquetas a mi trabajo para que no se les note los puntos. Así que para hacer este punto, ahorita sí les voy a enseñar, pero es más fácil de verlo aquí en el azul. Vamos a meter la aguja por encima de los puntos crochet. Entonces es la parte de arriba del crochet. No metan la aguja hasta atrás del trabajo. Como ven, aquí no se nota. Bueno, más que la puntita porque esa pues está aquí de arriba. Pero usen nomás los puntos, la parte de arriba del punto de crochet para coserlo. Entonces tienen que coser a través de la etiqueta los dos lados, porque ya ven que tenemos doblez. Y luego cosen por detrás de la etiqueta en la tela. Entonces en su trabajo crochet. Nomás en la parte de arriba del punto. No atraviesen todo el trabajo. Y así le vamos a hacer para las cuatro esquinas. Aquí quito ya todo esto. Y es el primer, la primer muestra que les voy a hacer. Así que, para empezar, necesitamos cortar un buen pedazo de hilo. Que no esté demasiado largo, porque si lo hacen muy muy largo, sí les van a, se les va a hacer muchos nuditos a su hilo. Así que, corten un buen pedazo de hilo. Y este lo vamos a doblar a la mitad, le vamos a hacer el nudito abajo. Y vamos a usar el hilo doble. Lo pueden usar también sencillo si quieren, pero a lo mejor le tienen que dar más puntos. Pero como mis tijeras no tienen mucho filo, a lo mejor batalla un poquito para pasar aquí el hilo por la aguja. Así que, les recomiendo que agarren un buen par de tijeras. Pero bueno, ah, ya estuvimos, ya finalmente. Ahora, para hacer el nudito de abajo, para las que no sepan cómo hacerlo, miren, vamos a poner las dos orillitas del hilo. Aquí están las dos hebritas, como ven. Ahí las juntamos. Y estas me las voy a, bueno, envólvanse alrededor del dedo índice. Y con el pulgar pellizquen el hilo y luego denle vuelta al, saquen el dedo índice, así sobre el dedo o sobre el pulgar. Y denle vueltecita a que se les haga unos rollitos en el hilo. Y luego ya nomás lo aprietan y ya está su nudito. Este nudito lo queremos esconder. Lo pueden esconder de la manera que ustedes quieran en el trabajo y así quieren dar el primer punto en la cobija y luego coserle la etiqueta y ya se las dejo a ustedes. Pero cuando yo hago este, cuando yo le coso la etiqueta de esta manera, típicamente hago mi doblez donde lo quiero, nomás para ver que sí esté donde quiero el doblez. Y luego voy a dar un punto en la parte de adentro de la etiqueta para esconder ese nudito. Nos va a quedar aquí adentro. Así que para hacer eso, volteamos aquí el trabajo, la etiquetita, y ya nomás damos un punto por adentro de la etiqueta hacia la parte de afuera y ya está escondido nuestro nudo. Miren, aquí queda en la parte de adentro. Y así no se nota. Otra vez hacemos aquí nuestro doblez. Y ahora hay que poner nuestra etiqueta sobre nuestro trabajo. Como yo llevo aquí unas líneas en mis puntos de crochet, están unas líneas horizontales, voy a poner mi etiqueta a que quede parejita con la línea horizontal. Así. Ya cuando encuentren dónde quieren poner la etiqueta, vamos a comenzar a dar nuestros puntos. Ahora, el punto es muy importante que no se pasen hasta la parte de atrás del trabajo. Entonces, no nomás le metan la aguja para meterle el punto hasta atrás y luego le cosan hacia arriba. Si quieren que se les note la costura, háganlo de esa manera. Pero si quieren el punto escondido, entonces nomás cosan en la parte de arriba del punto crochet. Asegúrense de que pasen por los dos lados de la etiqueta, o sea, por el doblez, al igual que la parte de arriba de la etiqueta. Si no quieren un punto visible, no se apuren. El punto que les voy a enseñar más a ratito, bueno, la segunda manera de coser la etiqueta, les voy a enseñar cómo hacerlo para que no tengan ningún punto visible. Pero bueno, aquí les enseño con esta aguja a lo que me refiero cuando digo la parte de arriba del punto. Así que, como ven, nomás me pasé por la parte de arriba, nunca di el punto hasta atrás. Y ya cuando hemos dado unos cuantos puntos, miren, fíjense, aquí está la etiqueta y todo, traten de sacar la aguja en el mismo punto cada vez para que les quede una costura bonita. Y así nomás parece ser un puntito, en vez de ser múltiples puntos que les dieron y se ve más limpia la costura de la etiqueta. Aquí doy estos puntitos. Y ahora, cuando nos queramos ir a la parte de arriba, aquí para coserle la parte de arriba de la mano derecha de nuestra etiqueta, lo que vamos a hacer es, fíjense bien que esté la etiqueta como la quieren, porque vamos a empezar a coser aquí arriba y ya va a ser un poquito más difícil cambiar la etiqueta si la pusieron mal. Ahora, yo me voy a ir por acá, por detrás del punto y voy a meter la aguja directamente por detrás de la etiqueta, pero también la parte de arriba del punto crochet, hasta pasarla a la parte superior de la etiqueta, así. Y ya que estamos en el otro lado, otra vez comenzamos a dar puntos. Entonces, fíjense muy bien que todos los... que la etiqueta esté en la dirección en la que la quieren y que hayan escondido el doblez debajo de su etiqueta, porque ya ven que la parte de atrás de mi etiqueta es café. Así que no quiero que se note una tirita café. Pero aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Vamos a dar unos cuantos puntos pasando por la etiqueta por los dos lados y luego por el punto crochet. Aquí están unos cuantos puntos. Ahora me quiero ir de la parte de arriba hasta el otro lado de la etiqueta, o sea, de mano derecha a mano izquierda, pero pueden empezar en la parte de arriba o abajo, no importa. Pero yo quiero cruzarme de la mano derecha de aquí arriba, me quiero dar el punto en la parte de abajo en la mano izquierda de la etiqueta. Así que voy a dar un punto, así me voy a ir hasta el otro lado donde quiero que esté la etiqueta. Y aquí ya estoy del otro lado, ya estoy lista. Y listo. Ya nomás hago mi doblez en la etiqueta y vuelvo a comenzar de nuevo. Si no llegaran, si no le dieron el punto cuando hicimos el punto diagonal, si no lo hicieron de largo que necesitaban o si se pasara un poquito, no se preocupen, nomás den otro puntito y lleguen al lugar donde quieran estar. No pasa nada. Y más si usan un hilo que sea ya sea del mismo color del trabajo, bueno, más bien del mismo color del trabajo, no se les nota tanto. Entonces no hay problema. Si no, tengan un poquito más de cuidado y den el punto lo más escondido y lo más chiquito que se pueda para llegar al punto donde necesitan ir. Pero aquí ya nomás le doy unos cuantos puntos. Y aquí ya mero terminamos con este método. Y luego nos vamos a ir a la parte de arriba aquí del lado izquierdo. Así. Y ya estamos listos para coser. Si se fijan, no he estado dando muchísimos puntos. Este es una cobijita para bebé, entonces normalmente pues sí me gustaría dar un poquito más de puntos, pero no estoy muy segura que este es el método que quiera usar para esta etiqueta en particular. Pero aquí les enseño, ya que comencé, aquí les enseño cómo vamos a terminar este punto y luego ya les enseño otro método aquí con esta misma cobija. Pero siempre tengan en cuenta a quién le van a regalar su trabajo o para quién es, porque si es para bebé, denle bastantes puntos. Pero miren, ahí está ya nuestra etiqueta. Ya nomás háganle nudito, escondan las hebritas del hilo y ya está el primer método de cómo adherimos las etiquetas a nuestro trabajo. Aquí está. Ahora voy a quitar esta etiqueta y vamos a volver a coser, pero vamos a hacer el segundo método. Y aquí está. Ya le quité. Esa es la misma etiqueta que cosimos hace ratito, nomás que vamos a usar un segundo método para coserle la etiqueta a nuestra cobija. Este va a ser un punto invisible. Entonces cuando no quiero que se me note el hilo o alguna hebrita o algo, en mi trabajo uso este método. Entonces meto un punto en la parte de arriba en cualquiera de los dos lados de la etiqueta. Y ahora vamos a doblar una esquinita hacia el centro de la etiqueta para formar la parte de un triángulo. Entonces un ángulo así de triángulo y ya nomás le damos un punto. Así para que no se nos deshaga el triangulito. Ahora doblamos la otra esquinita también hacia abajo para completar un triángulo. Entonces aquí le damos otro punto y así no se nos descose. Entonces ahí está nuestro triangulito de arriba. Como ven, no tiene que estar perfecto porque este va a estar escondido, así que no se me estresen si no es perfecto. Y este triangulito lo van a doblar detrás de la etiqueta para dejar una rayita derechita. Ahora vamos a poner nuestra etiqueta donde la queremos coser. Acuérdense que como yo tengo líneas horizontales tengo que poner mi etiqueta que me quede bien. Ustedes nomás fíjense bien en su trabajo a que les quede derechita la etiqueta. Y ya cuando la pongan donde la quieren vamos a hacerle todos los puntitos aquí en el triangulito. Entonces aquí tiene un poquitito más de libertad en los puntos porque siempre y cuando hagan los puntos así del más chiquito del ancho de la etiqueta cuando dobla la etiqueta sobre estos puntos sobre este triangulito no van a ver los puntos. Entonces esto es igual que como el primer método le estoy dando nomás el punto en la parte de arriba del punto crochet para que no no se me pase hasta abajo la aguja. Y ahora cuando le hayan dado varios puntos asegúrense de que no esté flojo el trabajo y ya cuando esté bien apretadito miren si doblan la etiqueta arriba no se va a notar ni uno de los puntos y ya está aquí nuestra etiqueta. Aquí abajo se me hace que me faltó otro puntito pero nomás asegúrense de jalarle a que les quede bien puesta la etiqueta para que no se les vaya a caer si lavan la prenda o algo. Y ahora vamos a doblar la etiqueta y no más fíjense dónde van a tener que hacer el punto entonces ya cuando hayan marcado el punto denle un punto con la aguja de un lado de la etiqueta al otro lado o sea del lado derecho hacia el lado izquierdo si es en la dirección en la que están trabajando y ahora doble la etiqueta para que puedan la parte de enfrente y doblense los triangulitos otra vez miren aquí no sé si se note doblen una esquinita hacia el centro no va a ser más fácil si boteo la etiqueta entonces la esquinita hacia el centro para hacer la primera parte del triángulo entonces aquí está nuestro primer ángulo y luego tenemos que hacer el otro doblez para que nos quede el triángulo completo y ahí está un ángulo y luego doblamos la otra esquinita y ya está nuestro triángulo completo y este lo volteamos inmediatamente hacemos el doblez detrás de nuestra etiqueta así nada más que sosténganlo bien para que no se les vaya a desdoblar y ahora pongan la etiqueta donde la van a coser acomodenla bien bien y sosténganla bien y empiecen a coser vamos a coser por la parte de atrás de la etiqueta sobre el triángulo como lo hicimos del otro lado nada más que esta vez lo estamos haciendo un poquito más a ciegas así que este es un método para las que ya sepan coser un poquitito mejor o que estén un poquito más cómodas con la costura si no sabes coser muy bien no te preocupes practica unas cuantas veces no es muy difícil se ve un poquito más complicado pero en realidad no lo es practica poquito y ya verás que te va a salir muy bonito pero vamos a dar los puntos en el triángulo por detrás de la etiqueta si necesitan voltear su trabajo así de lado para que alcancen a ver dónde van a dar el punto volteenlo no importa no más que aquí si fíjense bien después de cada punto a que no hayan cambiado la orientación de su etiqueta porque puede que a lo mejor hayan cambiado un poquito el ángulo y después les vaya cada les va a quedar chueca entonces en vez de quedar así derechita de izquierda a derecha o algo la pueden hacer un poquito más diagonal entonces de derecha la mano derecha está más bajita y luego lo subieron en ángulo o algo entonces fíjense bien entre los puntos para que no hayan movido su etiqueta o bueno de que no hayan movido bien la etiqueta hasta que ya les queden ya está ya listo después de unas cuantas costuras y ahora para el nudito ahí sí se les dejo a como ustedes estén más cómodas como este hilo no es es un hilo bien delgadito y es más o menos similar al color del trabajo yo nomás le voy a dar aquí el punto a pasarme al otro lado de la cobija y voy a hacer un nudito chiquito y lo voy a esconder si prefieres hacer un nudito detrás de la etiqueta entre la etiqueta y tu trabajo de crochet y esconderlo de esa manera hazlo si te sientes cómoda haciéndolo si no mira puedes hacer de esta manera que ya mira aquí voy a hacer un nudito atrás y lo voy a hacer chiquitito y luego ya después puedes usar un ganchito chiquito de crochet para esconder el nudito o con la misma aguja lo escondes si estás usando un hilo ponle que estoy usando un hilo rojo para coser esta etiqueta si va a ser muy obvio mi nudito entonces por eso trata de usar un hilo que sea un color que lo puedas esconder bien pues con tu trabajo crochet o que hagas el nudo detrás de tu etiqueta aquí usando mi ganchito voy a esconder aquí mi nudito termina de hacer esto porque estaba muy muy cortito mi hilo aquí uso este mini ganchito y ahí lo escondo y ya lo que quede mira nada más le corto aquí con las tijeras y ya está listo ahí está el método invisible y ese es el que más uso cuando le pego las etiquetas a mis trabajos ahora el próximo método es súper visible y aquí les enseño una muestra aquí se alcanza ver muy bien el punto como ven usé un hilo del mismo color de mi trabajo y aquí hice unas esquinitas entonces le hice como un marquito en las esquinas porque quería que se viera el punto de la etiqueta este lo uso mucho cuando uso hago un trabajo con muchos colores o cuando es muy íntrico el punto para que sea como que escondida la etiqueta dentro del trabajo ahora con este no había decidido aún dónde quería la etiqueta pero le voy a buscar aquí unos cuantos lugarcitos está acá o se lo puedo poner aquí abajo más arribita se me hace que acá abajo me gusta más entonces aquí le voy a poner mi etiqueta así que para este punto voy a usar un hilo rojo entonces agarré un hilo lo más rojo que pude que fue el mismo color de la bolsa que este aún es un poquito como que más anaranjado pero no tenía muchas opciones en rojo ya nomás pasamos el hilo por nuestra aguja y muy similar al método que usamos para las con los otros dos métodos vamos a doblar nuestra etiqueta les repito no las vayan a cortar si compran las etiquetas como estas no les recomiendo que las corten si le cortan el pedacito y le quieren pasar el encendedor o algo para quemarle las orillitas ahí estén ustedes yo no soy muy buena en hacer eso y sí que me una de mis etiquetas intentándolo así que no se lo recomiendo por eso yo mejor doblo la etiqueta y se me hace que hace un trabajo más limpio de esa manera también así que ven aquí está yo quiero hacer un doblez así muy cerquita a las letritas de mi logotipo aquí está entonces ven si le cortan todo esto queda un chorro de pelitos entonces no se lo recomiendo pero bueno aquí le doblo y luego vamos a acomodar nuestra etiqueta aquí que es donde la quiero coser y ahora este punto va a ser muy visible entonces con esto hay que tener cuidado con el tamaño de nuestro punto para hacerlo para siempre hacerlo parejito bueno y aquí comenzamos entonces voy a meter la aguja por dentro de la etiqueta para dar mi primer punto ya nomás saco la aguja donde quiero comenzar el punto y así dejo el nudito escondido en la parte de adentro de la etiqueta entonces entre el doblez y la etiqueta ahora para los puntos voy a escoger aquí donde voy a meter el punto donde me quede como el marquito entonces que se alcance a ver la esquinita de mi etiqueta pero a la vez que se alcance a apreciar el hilo rojo y los puntos denlos en exactamente el mismo lugar entonces meten la aguja en el mismo hoyito cada vez no voy a dar muchos puntos miren aquí está ya el primero aquí me acerco más para que lo alcancen a ver voy a meter la aguja en ese mismo hoyito porque yo quiero que se vea muy limpio este punto porque como es tan altamente visible queremos que se vea muy bonito entonces ahí metemos nuestra aguja y hacemos el punto y ahora cambiamos de dirección entonces yo di dos puntos de arriba abajo y voy a hacer dos puntos de izquierda a derecha entonces aquí en ese mismo hoyito metí la aguja ya nomás le doy un punto hacia la derecha entonces aquí está la primera vueltecita igual dentro de ese mismo punto ya nomás empujo la aguja y nomás asegúrense de que no se les vaya a torcer el hilo o que se les vaya a anudar o algo pero den sus dos puntitos y luego hay que cambiar a la esquina de abajo bueno entonces para hacer eso miren aquí se ve ya nuestro triangulito bueno se ven las esquinitas que es como un cuadrito pero no pero ya le dimos la forma así que ahora nos vamos a pasar hacia atrás acuérdense de dar los puntos solamente en la parte de arriba de su trabajo crochet no le pasen hasta atrás del trabajo y ahora ya que acomodamos aquí le empezamos a dar el otro punto entonces escogemos donde vamos a meter la aguja y comenzamos a darle puntos entonces van a ser dos puntos de arriba hacia abajo aquí está el primero y lo vamos aquí con el segundo pero no me quedó muy bien así que lo voy a dar aquí bueno no, sí quedó ok entonces voy a ir de izquierda a derecha aquí doy el primer punto ya nomás acomodamos bien nuestro hilo y aquí está ahora sí ya podemos dar nuestros dos puntos que van a ser los dos puntos visibles ese fue nomás un punto para cambiar de dirección y luego ya están nuestros dos puntos visibles si quieres hacerlo aún más visible le puedes dar un tercer punto si te gusta pero yo con dos se me hace que son más que suficientes puntos aquí está ya el segundo punto voy a dejar que se pase que se haga como un nudito y ahí está ya un lado ya nomás acomodo muy bien mi etiqueta me quedé de este lado voy a darle un punto grande de derecha a izquierda me voy a pasar por la parte de atrás de la etiqueta pero sobre los puntos de crochet y empiezo a coser la parte de abajo la esquinita de abajo y va a ser igual son dos puntos hacia arriba luego van a ser dos puntos de derecha a izquierda o izquierda a derecha pero siempre cuando sea siempre dentro del mismo punto a que nos quede la esquinita de abajo y este se me hace que le hice el doblez muy cerquita la m para ese trabajo entonces se me hace que voy a tener que quitar ese etiquete y volverlo a coser pero eso ya lo hago fuera de cámara ya lo hago que ahorita que termine con el tutorial ya voy y lo arreglo pero aquí terminamos este para que vean cómo cómo terminar el punto bueno ya que está nos vamos aquí a la parte de arriba este lo voy a ir un poquito más rápido ya que ustedes han visto tres esquinas pero este es el método que no me gusta miren si se fijan en esta bolsa es un punto tunecino que se llama el punto colmena y es un punto que se ve como que muy íntrico y muy detallado entonces para trabajos así es cuando me gusta usar este punto para la etiqueta para que se alcance a apreciar un poquito el color del trabajo y a la vez que como que incorpore un poquito más la etiqueta que se vea no sé como que es un como que está mejor diseñada el paquetito no sé no sé si me explico pero bueno aquí ya termino con mi nudito y luego escondo la colita del hilo así como cuando hago un punto de cuando escondo las colitas de hilo en crochet aquí le voy a dar un punto larguito como este hilo es muy este trabajo perdón es muy grueso aquí le cortamos y aquí está ya el tercer método que uso para coser mis etiquetas a mi trabajo de ganchillo espero que les haya servido este tutorial si tienen preguntas déjenmela en los comentarios de abajo si no se han suscrito aún a mi canal suscríbanse que subo videos cada jueves síganme también por instagram y si quieren ver de mis patrones están en inglés pero si quieren patrones de crochet los tengo gratis en mi sitio blog el enlace también está en la descripción para los que quieran comprar etiquetas como las que vieron aquí en el vídeo le voy a dejar el enlace en la descripción de abajo no estoy afiliada con la compañía no me están pagando por vender las etiquetas es nomás la compañía que uso yo y me han gustado muchísimo hasta ahorita así que espero que les haya servido mil gracias por ver el tutorial los veo el jueves de la semana que entra no me están pagando Gracias.